¿Qué es la Universidad de Sonora? El museo y la ciudad de Haití para ver lo que podemos hacer a nivel de ciudades inteligentes. El museo que se dio de haitianos, obviamente requirieron de mayor apoyo y la señora gobernadora nos instruyó para estar muy al pendiente de poder ayudar. No solamente ha ido el sector salud para evitar cualquier tipo de brote, que por suerte no ha habido ninguno, no hay ningún riesgo en este momento. Pero sí hemos tenido que tender la mano a quienes tienen esa buena vocación de servir al propio. Gracias. 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 Gracias.